Hi, I'm Karen Ward, Senior Global Economist at HSBC. Representante del Este y Norte de África, el señor André Loews de Latinoamérica y Murat Hulgen de Europa Central y del Este. Para el estudio, se tomó en cuenta el potencial que los países emergentes tienen para poder equipararse con los del primer y segundo mundo. Además, se tomó en cuenta el ingreso per cápita, la ley de crecimiento económico, la democracia, el crecimiento demográfico, la salud y la educación. Este significativo cambio determina que hoy en día el primer lugar dentro de la economía mundial está ocupado por China, en segundo lugar Estados Unidos y después India, Japón y Alemania. Filipinas ha tenido un crecimiento económico y lo mismo acontece con Latinoamérica, en especial con Perú y Chile. Pakistán no ha tenido un gran avance en este campo debido al tamaño de su población. Algunos países africanos están avanzando, como es el caso de Tanzania, Kenia y Ghana, los cuales tienen una base económica muy baja. El caso de Egipto y el sur de Arabia es distinto, pues su economía es bastante buena gracias al petróleo y reservas de gas natural. Según Williams, desde el 2011, Dubái ha sido una de las naciones más ricas del planeta gracias a las reservas petroleras y de gas natural que posee. Además de la gran cantidad de gente joven que pertenece a la población económicamente activa, hay un crecimiento considerable y notorio, pero lo que se debe hacer, sin embargo, es dar un giro para que la riqueza que posee este país se convierta en prosperidad. Se debe olvidar que Perú, Ecuador y Bolivia están considerados en el grupo de las 26 economías que tendrían un rápido crecimiento económico superior al 5% promedio hasta el 2050. Y así como Perú subiría 20 puntos en el ranking mundial, ubicándose en el puesto 26, con un producto interno bruto de 735 mil millones de dólares en el 2050, Ecuador saltaría 14 puntos para situarse en el puesto 62 al aumentar su PIB de 24 mil millones de dólares en el 2010 a 206 mil millones de dólares en el 2050, lo que determinaría un alza del ingreso per cápita de 1,771 dólares a 10,546 dólares.